Bueno, tú con tantos años haciendo experimentos y cosas locuras así científicas, ¿la gente cree que eres un investigador, de verdad? ¿Mucha gente cree que eres un químico, un físico? De un montón de gente. De hecho, a veces voy a dar charlas a los colegios. De verdad. ¿En serio? ¿Sí? Sí, la gente, sobre todo por la noche, me llegan estudiantes de ciencia, de química y tal, a plantearme dudas y yo se las resuelvo mal, claro. Pero si tienes el morro de resolvérselas. Siempre, siempre. Se trata de desinformar. Como hace el gobierno, pues lo mismo. Pero que hay gente que se juega a su futuro. Bueno, ya, pero quizá alguna vez acertaré y les vendrá bien. Y les vendrá bien. Bueno, Flipi, también eres productor. Yo no sé si esto lo sabe mucha gente. Has producido o produces Museo Coconut, La Hora de José Mota, la serie Plaza de España, Involución... La verdad es que tengo mucha suerte de que me viene gente con proyectos que me gustan. Y que tú tienes ojo. Sí, tengo, de hecho, por eso llevo gafas, para ver más allá. Más allá. Oye, ¿y se te dan bien los números o tienes un contable tipo el morro? Pues la verdad es que fíjate, en saber y ganar es lo que mejor se me da, los números. ¿Ah, sí? Sí. Pues mira, la siguiente prueba va de cálculo musical. Venga. Nos la trae Vega. Atento. Mil vueltas darás a esta cuenta Y luego la harás del revés Hasta que veas que no te fallan Y las sumas te salen bien Ya sé, tal vez te pierdas y anotas Los números mientras me ves Mejor concéntrate en las cuentas Así que apunta, suma 100 más 10 Y di lo que te sale Ahora súmale Un dos No te equivoques Haz la división Por los días que te suman dos Semanas Está chupado Echadle ganas Y habréis ganado No sé, no sé Bueno, ¿tú qué tienes? Es que yo creo que me he perdido uno Pero si no me he perdido ninguno me sale cuatro A ti te sale cuatro Yo es que odio la división de dos cifras, de verdad Es que no lo aguanto Odio las divisiones entre dos Mira los dos, mira los dos Que estáis sacando una fórmula química Ahora no nos reímos, ¿no? Ahora no nos reímos Tenemos un gesto adusto, ¿no? Adusto, adusto Adusto, adusto Estoy muy adusto A ver, ¿cuántos da? Ocho Ocho, ¿y a ti? Siete Por aproximación Se lo está inventando Pues a mí me va a dar Lo mismo Ocho A mí me va a dar ocho Porque me he liado porque no he multiplicado 56 Sí Me parece Vale, a ti te da cuatro A Juan Rayami ocho Y a Inma del Moral siete Vega, por Dios ¿Cuál es el resultado final? Suma 100 más 10 Y di lo que te sale Ahora súmale Un, dos No te equivoques Haz la división Por los días que te suman dos Semanas Están chupando La respuesta es Ocho 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 Menudo ganas Menudo ganas Bueno Pero ha sido un error Que a mí me viene muy bien Por ejemplo Claro, por ejemplo Sabes, o sea, sin ir más lejos Y esto demuestra Que el público siempre lleva razón Pero siempre Porque por ahora No, no, no vas perdiendo Vas perdiendo Vas perdiendo por eso Vas perdiendo El público siempre tiene razón Como el cliente Y ya